¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar una de las moscas que utilicé en el campeonato, en el que me fue relativamente bien, para mi gusto, personalmente me fue excelente. Remonté bastante con respecto al año pasado y este fue uno de los patrones que me resultó. Sin embargo, luego de unas cuantas semanas, un poco más, fui de nuevo a pescar el mismo sector y no me fue muy bien con este patrón. Estaba nubulado, los tengo atados solamente con bola cobre, así que ahora los voy a atar con bola plata. Pueden utilizar una bola de tungsteno del color que quieran, pero básicamente este patrón me lo mostró un compañero del Club de Pesca de Río Piloña. Un saludo a todos los amigos del Club de Pesca de Río Piloña y está bastante interesante. Yo lo ato en este anzuelo, puede ser un anzuelo de su preferencia, idealmente para la ninfa, un poquito corto. La ventaja de este anzuelo es que tiene un gap muy abierto, en comparación a la tija. Si lo ven, este es un anzuelo 22 pero en realidad corresponde casi como un 18. Lo otro que necesitan es hilo negro, voy a utilizar este Uni Black 8 barra 0 y utilizo este alambre color plata de la marca DOIKU. Es bastante delgadito, para este tipo de patrones anda muy bien y finalmente Glow Bright número 5 para hacer el acento aquí. Y obviamente utilizar, en este caso para el saco alar, utilizo pintura de uñas UV y utilizo barniz UV Back Off, junto con una linterna que compré en Aliexpress que me va muy bien. Incluso tiene recarga ahí en USB-C, así que bueno. Después les voy a mostrar otro truquito que me enseñó a mí el amigo Fran Peral, que es esto que ven acá, que es un secador de uñas UV, vale un euro en Aliexpress o mil pesos chileno. Esa es la marca, si lo quieren ver. Uno aprieta USB, uno aprieta ese botón y está un minuto dando UV para secar bien la resina que se le coloca. Finalmente de cola utilizo las blancas. Utilizaba estas ribeteadas o marcadas de la marca Textrim. Sin embargo, después de unos cuantos piques, el rebeteo se pierde y queda blanca. Así que al final es un poquito lo mismo. Vamos a poner entonces un anzuelo nuevo en la morsa, en el torno o prensa, dependiendo en qué país estén viendo este vídeo como le llaman. Una bola plata que se ajuste más o menos al anzuelo. Aquí pueden usar más pequeños o más grandes, de acuerdo o dependiendo del interés de cada uno. En lograr profundidad y una deriva adecuada a la profundidad que corresponda, voy a agregar una de 2.8. Es importante cuando introduzcan la bola en el anzuelo que las bolas ranuradas estén en un orificio pequeño y un orificio ranurado. Se nota porque uno es redondo y el otro es alargado. El redondo entonces va por la punta del anzuelo. Ahí está. Es una bola un poquito grande incluso para el anzuelo. Me preocupo ver que quede en la orientación correcta. ¿Cuál es la correcta? En la que la bola queda más hacia el frente o hacia adelante. Voy a cambiarme una bola 2.5. Encontré que es muy grande. Incluso esta mosca siempre la utilizo arriba y quiero tener con bola plata como les comentaba. En días nubulados la bola plata les puede andar mejor. Y en días soleados tal vez la cobre o la oro. Cobre, color cobre, color bronce. Todas son de tungsteno. Es importante que lo noten. Hay de estaño pero un de poco. Fijan bien el anzuelo en su molsa, torno o prensa. Y partimos rápidamente fijando la bola. Estas bolas las compré acá en España en Urrus 1. Para los que se lo están preguntando andan muy bien. Estas son las tungsteno plus de Urrus 1. En Chile, en Chile Pescamosca, pueden pillar la tungsteno plus. De estas utilizo tres fibras solamente. Que se fijan ahora al anzuelo. Me preocupo de que las puntas de las fibras estén alineadas unas con otras lo mejor posible. Yo lo hago al ojo. Mucha gente utiliza un emparejador o el staker en inglés. Mido más o menos para que las puntas sean más pequeñas. Sobresalgan menos que el tamaño de la tija o espalda del anzuelo. Siempre uno termina regulando a ojo de buen cubero. Una vez que las monta, da unas pocas vueltas para justamente tener la capacidad de hacer esos ajustes. Y que no queden muy apretadas. Para poder hacer ese ajuste. Una vez que llego atrás, en donde la tija o espalda del anzuelo se empieza a curvar. Es donde agrego el hilo color plata. Algunos se preguntarán, ¿y puedo usar hilo cobre? Pueden usar lo que quieran. Pero este patrón me anda bien con esta combinación de colores. Sin embargo, no lo he probado con cobre. Así que si tienen cobre y quieren probar. Aquí no hay nada escrito a fuego. Y lo que yo diga, no lo tenéis que tomar nunca como una verdad. Cada uno va a buscar su propia verdad. Bien, vamos hacia adelante. Terminamos de hacer o atrapar los materiales en un anzuelo. Aquí giro la bobina en contra de las manecillas del reloj. Para que el hilo se aplane lo más posible. Y aquí me voy hacia atrás, tratando de ocultar todo lo plata del hilo que fijé. De una vez que está oculto, me voy hacia adelante. Aquí trato de hacer, de volvernos hasta la mitad. Para que quede algo cónico. No es necesario que quede cónico. Pero si te gusta que se vea cónico. Puedes ponerle más pino a esta parte del atado. Me voy a devolver hasta un cuarto. Llego adelante. Yo siempre hago un nudo aquí. Para salvar o guardar mi trabajo. Y aquí, dado el espacio que tengo. Esta prensa que es la Stone for Elite. Viene con un lugar para colgar la bobina. Cuando uno va a utilizar la función giratoria. También se puede hacer a mano. Y lo que yo hago es utilizar el dedo meñique. Para firmar el hilo. Llevarlo hacia adelante. Y con la otra mano. Tomar el alambre. Ir enrollando hacia adelante. Y cuando llego adelante. Lo fijo. Con dos vueltas por detrás y dos por delante. Y después. Este hilo es finito. Corta rápido. Una vez que estoy ahí. Verifico que esté todo como quiero que esté. Voy a hacer el cambio de hilo. Así que hago el cambio. Aquí el hilo de color o glow bright. Lo enrollo dos veces alrededor de sí mismo. Y del hilo negro. Y aquí puedo cortar con un tip top. O con una tijera. O con un bisturí. Lo más corto. O lo más pegado posible. A la mosca. Al cuerpo de la mosca. Y una vez que ya hicieron la corbata. Como ven. No tiene que ser. No tiene por qué ser muy grande. Lo que yo hago nuevamente. Un nudo. Tratando de que. El nudo. O el hilo. Termina acá arriba. Para que me sea más fácil. Cortar. De hecho eso. Aquí hay dos posibilidades. Pueden colocar. Resina UV negra. Pinta uñas. O pintura de uñas negra. Que sea UV. Pueden pintar con. Indeleble. Y después. Aplicar. Back off. Pueden hacerlo con. O sin. Sacoalar. Ese punto negro. Lo que hace es. Simular un sacoalar. Lo que yo voy a hacer ahora. Es para probar. Es hacerlo con. O sin sacoalar. Tengo una teoría. Que quiero. Con la cual quiero experimentar. Pinto con la brocha. Busco que me quede lo más. Simétrica. Posible. Sin que haya. Exceso en ningún lado. Especialmente en la cola. Ahí está. Ahora con la luz. Le pego desde lejos. Y me voy acercando. Para que la cocción del UV. Sea lenta. La cocción digamos. De la resina. Sea lenta. Y esa es la mosca. No sé cómo se llama. Podría ser. La forma. Con la forma de negro y plata. Podría ser. El mismo nombre. Una Mitch. Muy famosa. Que no me acuerdo el nombre. En estos momentos. Va a aparecer en el video. Y si es que su resina. Es más o menos. O no es tan buena. Como la Gulf. Yo creo que la Gulf. Para estas cosas. Es la mejor. Lo pueden dejar colgando. O debajo de esto que les mostré. Que es un sistema para secado de uñas. Por un minuto. Y si se aseguran que quede bien dura. La ventaja es de secar lentamente. O sea. Alejar la linterna. Y después ir acercándola. Evita que cuando. Si esto llega a pegar en una roca. Se quede ver fácil. Este consejo no es idea mía. A mí no se me ocurrió. Sino que. Es un consejo de Charlie. Voy a dejar un link. En la descripción del video. De los videos de Charlie. Él es un atador profesional. Ató comercialmente. Es muy famoso en Estados Unidos. Ha publicado artículos. En la revista Fly Fisher. En Man Magazine. Etcétera. Lo voy a dejar ahí. Y como bueno. Es sencilla. Fácil de hacer. Y a mí me faltaban en plata. Así que voy a hacer un par así. Con plata. Sin sacolar. Y otro con sacolar. A ver cómo me va. Especialmente para tener. La opción de. En sus cajas. Especialmente si pescan. De manera profesional. En el sentido de que. Compitan. Siempre es bueno tener. La misma mosca. Con las bolas. En plata. Oro. Y cobre. O bronce. En bronce. En realidad es más color oro. Plata. Cobre. Y oro. Porque a veces toman más. Con bola plata. Especialmente en días nublados. Y es algo que yo no tenía. Y estoy. Empezando a arreglar. En mi caja. Además mi caja. Sufría mucha variación. Entre lo que hacía en Chile. Y lo que hago acá. Especialmente. En tamaño. Esto es tamaño de 18. En Chile más pequeño. El 16 no usaba. Bueno amigos. Espero que este video. Les haya gustado. Si les gustó. Denle un like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.